O si sí o si no, pero tienen que bajarse a la vicepresidenta del Ecuador. Hoy vimos a la canciller Gabriela Sommerfeld, quien criticó duramente a la vicepresidenta Verónica Abad por sus recientes declaraciones en medios internacionales. Según Sommerfeld, en vez de cumplir con sus funciones y mostrar gratitud por su posición, Abad ha estado actuando en contra de los intereses del Ecuador y cuestionando decisiones gubernamentales en una serie de comentarios contundentes. Sommerfeld calificó a la vicepresidenta de desleal y subrayó la falta de cooperación de Abad con la línea oficial del gobierno de Ecuador. Muchas gracias por esta amable invitación. Un gusto poder compartir este espacio. Coincido con el presidente. Es un acto de deslealtad, no solamente con el gobierno, con el señor presidente, sino con todos los ecuatorianos. No sé qué parte de la constitución no se ha entendido. La constitución es clara y le da la potestad al presidente de designar o determinar las funciones que debe ejercer la vicepresidenta. Es así que el presidente decidió a través de un decreto que iba a ejercer las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. Alto honor para cualquier ecuatoriano ser jefe de misión en un país donde tradicional e históricamente se han mantenido buenas relaciones, donde existe materia de cooperación en diferentes temas y en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando esta decisión. Es algo increíble. Imagínense si cada embajador que nosotros designamos se pone a cuestionar cómo está el Ecuador en vez de ejercer las funciones sobre los objetivos que están determinados que se debe cumplir en esa misión. ¿La Cancillería ha hecho algo? ¿Hará algo sobre ese tema? Por supuesto. Hay una práctica histórica, no de este gobierno, histórica, en donde los embajadores no se pueden pronunciar sobre temas del Ecuador. Eso se le deja exclusivamente a la Cancillería que emite boletines y ellos tienen que difundir en los países donde están. Hemos enviados cartas a la vicepresidenta mencionando que no puede expresarse sobre asuntos del Ecuador desde Israel, pero ha hecho caso omiso a eso. Por otro lado, dentro de la ley de servicio exterior se estipula claramente que tienen que promulgar, vender la imagen positiva del Ecuador en los lugares donde están ellos de emisiones. Obviamente que esto no está haciendo el día de ayer, le hemos vuelto a enviar una comunicación recordándole que tiene que cumplir las funciones que fueron designadas a través de un decreto y que para lo cual ha recibido claras instrucciones desde Cancillería. ¿Algo más sobre el tema? En sus declaraciones, la Canciller también reveló que se han enviado varias cartas a Verónica Abad, instándola a no expresarse sobre asuntos del Ecuador desde Israel, donde actualmente reside. Sin embargo, Abad ha ignorado estas peticiones, continuando con su postura crítica. Este conflicto interno añade una nueva capa de tensión en el panorama político ecuatoriano, reflejando divisiones significativas dentro de la administración actual. Bueno, y es que obviamente, ¿no? La vicepresidenta tampoco no es caída de la marca. Y ella pelea por su elección, porque fue electa vicepresidenta. Y la cogieron con los plenos poderes que tiene el presidente, la mandaron de embajadora. Allá vean lo que hace. No está bien. Ella fue electa vicepresidenta y había algún sector ecuatoriano que tenía esperanzas en ella. Pero de que se la van a bajar, se la van a bajar. ¿Cuándo formó parte usted de la Revolución Ciudadana, según ha dicho el presidente de la República? ¿Alguna vez fue afiliada, simpatizante, candidata, algo por el estilo? No, no. Pero es un grave error, un gran error, haberme señalado dentro de esa postura. Para mí, simplemente una cortina de humo para quitar la atención de lo realmente importante que es en este momento entender los ecuatorianos frente a qué estamos. ¿Frente a qué estamos? Dígame usted, ¿frente a qué estamos? Frente a este peligro que se está dando en el Ecuador del abuso de poder, sin duda alguna los hechos y algo que yo denuncié cuando yo salí de Ecuador, por qué razón salí de Ecuador, sin duda un decreto en el que atropellaba la Constitución, porque es inconstitucional lo que dice. Finalmente, lo que miramos en todo esto, es que este país del que muchos hacen gala de que estamos mejor, de que estamos bien, no señores. Estamos en las peores condiciones. El país está destrozado gracias a las políticas neoliberales del señor Novoa. Unas políticas fracasadas. Unas políticas que ya no dan más y hasta ahí llegaron. Esta polémica pelea entre el gobierno, entre el presidente y la vicepresidenta, entre los funcionarios del gobierno y la vicepresidenta. Funcionarios que piensan que ellos pueden darle órdenes a la vicepresidenta. Es decir, los pájaros disparan a las escopetas y dicen, no ha hecho caso, le hemos mandado. ¿Por qué tienen que hacerles caso si ella es la vicepresidenta? Parece que no entienden. Que también tiene amparo constitucional la señora vicepresidenta. Y repito, no es santo de mi devoción, pero habría que respetar. Primero, por su calidad de mujer. Y segundo, porque fue electa vicepresidenta junto con el señor Novoa. De ahora en adelante. Por eso es que yo digo que tiene que haber con urgencia, ecuatorianos, una reestructuración, una constituyente. Con una constituyente, chao, pecado. Para que estas cosas ya no pasen. No sé qué parte de la constitución no se ha entendido. La constitución es clara y le da la potestad al presidente de designar o determinar las funciones que debe ejercer la vicepresidenta. Es así que el presidente decidió, a través de un decreto, que iba a ejercer las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. Alto honor para cualquier ecuatoriano ser jefe de misión en un país donde tradicional e históricamente se han mantenido buenas relaciones, donde existe materia de cooperación en diferentes temas. Y en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando esta decisión. Es algo increíble. Imagínense si cada embajador que nosotros designamos se pone a cuestionar cómo está el Ecuador, en vez de ejercer las funciones sobre los objetivos que están determinados que se debe cumplir en esa misión. ¿La cancillería ha hecho algo? ¿Hará algo sobre este tema? Por supuesto. Hay una práctica histórica, no de este gobierno, histórica, en donde los embajadores no se pueden pronunciar sobre temas del Ecuador. Eso se le deja exclusivamente a la cancillería que emite boletines y ellos tienen que difundir en los países donde están. Hemos enviado cartas a la vicepresidenta mencionando que no puede expresarse sobre asuntos del Ecuador desde Israel. Pero ha hecho caso omiso a eso. Por otro lado, dentro de la ley de servicio exterior se estipula claramente que tienen que promulgar, vender la imagen positiva del Ecuador en los lugares donde están ellos de emisiones. Obviamente que esto no está haciendo el día de ayer. le hemos vuelto a enviar una comunicación recordándole que tiene que cumplir las funciones que fueron designadas a través de un decreto y que para lo cual ha recibido claras instrucciones desde Cancillería. El vicepresidente debe de seguir en la vicepresidencia hasta el último día. En este caso, Lazo sí lo respetó, Moreno no, y este gobierno tampoco. Suscríbase ahora a nuestro canal. Suscríbase ya. El canal de la información.